Alicante celebrará el próximo sábado 8 de octubre a las 12 horas en el paseo del Dr. Gadea el Arroz Fest. Una jornada festiva en la que chefs de nueve restaurantes con el sello Alicante Ciudad de Arroz salen a la calle para preparar distintos arroces que los asistentes podrán degustar junto con aperitivos típicos alicantinos y donde se realizará también un concurso para aficionados. Pues podremos degustar del Alicante Arroz Fest donde el acceso será gratuito y podremos degustar de la mano de diez restaurantes con el sello Alicante Ciudad del Arroz pues de una gran variedad de arroces de manera totalmente gratuita y acompañado siempre pues con salazones, con embutidos con quesos de la zona, vermuts, cervezas y vinos con denominación de oligén de Alicante porque es que nuestra ciudad tiene un sabor mediterráneo totalmente maravilloso y que creemos que los arroces son dignos de que se acerquen a la calle, que se acerquen a los alicantinos y visitantes en ese 8 de octubre. Esta iniciativa organizada por la Asociación de Restaurantes de Alicante con la colaboración del Patronato de Turismo Alicante City and Beach tiene el objetivo de acercar la calidad de los arroces y sus variedades a alicantinos y visitantes. Durante este evento se cocinarán distintos arroces que los participantes podrán degustar de forma gratuita. Entre algunos de los arroces que prepararán los chefs se encuentran el arroz meloso con bacalao, arroz con chipirones, rape y gambas, campero de pollo, conejo y garbanzos, derrape, galera y alcachofas o arroz ibérico, entre otros muchos. Las cosas digamos más llamativas, más importantes de este día es por un lado ese concurso popular ya que sabemos que hay mucho cocinero entapado que está en sus casas haciéndose domingo esos arroces de domingo pues va a tener la oportunidad de participar en un concurso y poder demostrar esa valía y de alguna manera participar también de este día. Los aficionados a preparar arroces podrán ponerse a prueba en un concurso popular de arroz del señoret. El ganador recibirá un trofeo y una cena para dos personas en un restaurante recomendado por la Guía Repsol y con el certificado de calidad Alicante, Ciudad del Arroz.